¿Qué eres? Es un capo Soy una criatura del agua Es un capo, dice Ahí está, el Shiruta Nos vemos ¿Siruta? Ay, qué bichitos cookies Qué sushi A hora de coger un mento Ahí estás, pequeño ladrón Cálmate, cerdo O no tendré nada Para servir a los clientes ¿Qué clientes? No me vaciles Lo siento Y para de llamarme Mane ¿Tanto? ¿Es amiga tuya, tanto? ¿Eh? Devuélveme ahí mi colgante Ahora La señora te está hablando Yo estoy interesado Perdona, no me robes ¿De cuál es la última cosa Que... Que... Que pisoteé Espera, no Me gusta mucho este sombrero Entonces para Para de mover la boca Y háblale A la muchacha que está Ha dicho Face Ha dicho cara Pero yo digo Mueve la boca Porque está comiendo ¿Un humano aquí? Voy a ayudarte O sea, por lo que sabes Los humanos no pueden estar ahí ¿No? Devuélveme El... El colgante Incluso te podría ¿Para qué? Has interrumpido O sea, has irrumpido Mi apartamento Has iniciado Un incendio Y me has robado Mi maldito colgante No te puedo Perdona por esto Último ¿Y cómo puedo yo Saber? ¿Cómo se supone Que puedo yo saber Que es tuyo Y no es de un niño? O sea, no es el colgante De un niño Eh... De un niño Vagabundo De todas formas Ya no lo tengo ¿La has perdido? ¿Quizá para ayudarte Cielo? Soy Kano Y soy el propietario O de... O propietaria De este restaurante Esta cabeza hueca Es un poco duro De hablar A veces Mira O sea, les ha puesto A insultarle Diga Solamente quiero Mi pendiente Mi colgante de vuelta Significa mucho para mí Vale ¿Tanto? Déjame Intentarlo yo Cielo Deboble El colgante A la señorita A esta señorita Que no lo tengo Muma lo tiene ¿Y por qué se la asusta? ¿Qué le ha pasado? ¿Y por qué Ella lo tiene? No, espera Déjame adivinar ¿La has perdido En alguna estúpida Apuesta? O algo así Nada Ella me lo quitó Cuando yo llegué Aquí La peña Roba Las cosas A todo cristo O sea Es que a la gente Le da igual De quién sean las cosas O sea Roba Y encima Se echa la siesta Una siesta ¿Qué? Una siesta ¿Que puede dormir Miles de años? Hola ¿Miles de años? ¿Tengo que esperar Miles de años Para conseguir Mi colgante de vuelta? Esos son tus problemas O sea Ese es problema tuyo ¿De qué estás hablando tú Delincuente? El portátil Que te devuelve A tu mundo Se cierra al amanecer Oh O sea No hay nadie Que proteja la puerta No me voy a ir Sin mi colgante Estoy segura Que significa Mucho para ti Cielo Pues no puedes Quedarte aquí No es seguro Para los humanos No puedo irme Sin él Por favor ¿Me puedes ayudar A recuperarlo? Tanto ¿Qué? Tienes cinco segundos Para ayudar A esta muchacha A tener el colgante De vuelta O te estás olvidando De las comidas gratuitas Estás No puedes estar en serio Lo estoy Entonces Tenemos que Levantarnos Muma Voy a necesitar Algo Ruidoso Dice Como Como mi bebé Mi bebé Por favor No Cualquier otra cosa Menace esa cosa horrible Nada Estoy segura Que le despertará Cualquier cosa Del mundo Escritual ¿Has roto un bebé? No Bebé es Lo que llama A él Su estúpida radio No es una radio Es Ah Es un estéreo Portátil ¿Un qué? Por favor No me preguntes Por qué Le llamas así Si puedes encontrar Y arreglar A mi bebé Salimos Usarlo Para levantar A Muma Pero entonces No puedo hablar Con la boca llena Especialmente Cuando está comiendo Comida rica Algo En lo que te puede ayudar ¿Cuál debería empezar? Lo único que puede recordar Es que Cuando él lo rompió Lo tiró por el balcón Vale Se lo rompió Básicamente Se lo tiró por el balcón Y O sea Un pach Que cayó en el agua ¿Dónde estoy? Estás en Shiruta La primera La primera parada Del mundo espiritual ¿Estás en el mundo espiritual? Sí No te preocupes Todos somos amigos Aquí Ah, no está sushi No pueden tener Oferta de 2x1 Por la culpa Del bicho este De tanto ¿Por qué me ha ocurrido Hasta a mí? Pasó la noche Larga Bienvenida a Shiruta Han dado un logro No lo he tirado Por aquí Porque aquí hay agua Aquí hay un pozo No puedo hacer nada Hay que ir rompiendo Las casas Como quien no quiera La cosa De momento Que se está apareciendo El juego Quitando que Hay que traducirlo Y tengo bastante curiosidad Por ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Un totuador? ¿Qué narices Es eso? Una bolsa de tripas Es mi cliente Ah ¿Un humano? Hola Humana Debe estar soñando Deja de adivinar Estás detrás De mi De mis famosas Tatuaces Bueno Tendrás que venir Más tarde Estoy un poco Ocupada Ahora mismo Tengo que acabar De 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 tatuarle No estoy traduciendo Porque Es como ¿Sabes? Su nombre Es Oji ¿Cuál es tu nombre Ash? Estaba hablando Del otro Del otro cliente Siempre es un placer Conocer a un humano ¿Cómo has acabado aquí? Estaba Siguiendo a un Pequeño A un niñito A un chaval Tanto Tanto Eso es un hombre Que está Curlando por aquí Todo el mundo lo conoce Por el apetito Que tiene Si necesitas algo Deja de saber Gracias Con esa luz Puede ver Para tatuar ¿Una botella de vino? Eh Oji ¿Te importa si lo cojo? Cógelo No lo necesito ¿Para qué quieres vino? ¿Sabes dónde puede encontrar el estéreo? Muma no va a estar feliz con ello Déjame adivinar ¿Tanto ha hecho un nuevo Una nueva cinta? No tengo ni idea No lo tiene Deberías Mirar La casa abandonada Que está Al oeste De la ciudad ¿Abandonada? Un chaval salió a vivir allí Pero se mudó a la ciudad Gracias Supongo que será Esa casa O por lo menos Vamos a ver las cosas No estoy sediento Oh Guardar Que aparece un bichito Para guardarte La partida Mi mío Es Yumi El lol Aquí también hay otra casa Pero eso no parece abandonada Una taza azul Hay un hombre En una parte Propiedad extranja ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando un estéreo ¿Qué es eso? ¿Una radio larga? Ah, como esto Lo encontré En el agua afuera Sí, pensaba que estaría roto Puede que haya alguien Que lo pueda reparar ¿Quién? Sí Bueno Habla Mira a ver si puedes encontrar a Gus Normalmente suele estar afuera Del sitio del ramen En el centro de la ciudad A él le encantan estas cosas Muchas gracias por la ayuda No me encierro ¿Puede ser tanto? Sí Ah, es un chico que conozco ¿Sí? Gracias por tu ayuda ¿Qué eres? Es un capo Soy una criatura Del agua Es un capo Dice ¿Eres como una tortuga Gigante habladora? Supongo que es una tortuga Esta es Una tortuga que habla Piensa que no estoy loca A ver A ver Es que para él es Lo normal Roku Hola Para ayudarte ¿Qué le ocurre a tu cabeza? ¿Qué pasa con ello? Bueno, que no tienes cuello Ah, eso es porque Espera un segundo ¿Es un humano? Qué emocionante Nunca había conocido Un humano antes Es tan Fleshy Era como Carnosa ¿No? ¿Cómo sabías Cómo Cómo va la aparición Humana? Bueno Todos éramos Humanos Una Su momento Espera Estoy muerta Estoy segura Que estás bien Si no Lo contrario Parecerías Alguien A nosotros Como nosotros Es un placer Conocerte Humana ¿Qué eres? Soy Roku Soy la hija De Gran Esparachín Shujin Me fui a Shiruta Para conocer A Nuevos Nuevas almas Que llegan Con el autobús Nuevas almas Solamente me encanta Conocer nuevas almas Y ofrecerles El cubijo Gratuito Creo que a Muma No le hace gracia Lo que hago Personalmente Me gusta ayudar A la gente Que lo necesita ¿Es la hija De un Esparachín? Sí Bueno Era su hija Si es como ¿Quieres decir Que cómo ocurrió? Fue un Fue un Fue un malentendido Cuando era pequeña Nunca se me Tenía permitido Entrar en el trabajo De mi padre Pero Tenía tanta emoción Por enseñarle Un A una mariposa Que había cogido He estado probando Una de sus espadas Y Pues me topé Con la sorpresa No fue su culpa Debería haber preguntado Lo siento Está bien Vamos juntos de nuevo Al menos Bueno Mi padre está En el mundo De los espíritus Pero Él dijo Que no podía verme De nuevo Se siente demasiado mal Por lo que hizo Me gustaría verla De nuevo Algún día ¿Hay algo más De capaz de ayudarte? O sea Le mató su padre ¿Sabes? Eh Estás en medio Ay Perdón ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Supongo que no Ey ¿Eh? No sabes Llamar a la puerta Perdón No es duda Lo siento ¿Qué ¿Qué haces aquí? No soy un espíritu Soy una humana ¿De verdad? ¿Tan carnosa Y adorable? ¿Por qué no? He escuchado Historia sobre ellos Eh ¿Me ayudarías con algo? Sí Eh Hay alguien Robándoles Us Hay un ladrón Robándome mis bollos ¿Los bollos? Lo he robado un montón Sígueme Mira la ventana ¿Quién es? Ese es el ladrón Él le está robando Mis bollos de nuevo ¿Por qué no funciona La trampa? ¿Qué? ¿La trampa? ¿Qué trampa? Hay una trampa En el La parte de atrás De De la vagoneta Vagoneta De la furgoneta ¿Por qué no simplemente Le sigues? Es demasiado rápido Con esas Patitas Dicen que él vive Eh A lo lejos De la Delphina de la ciudad ¿Me ayudarías A A pillarle? Supongo Si no Si no Tardo demasiado Gracias Te daré un Te daré una recompensa ¿Una cinta de casette? Esperaré aquí Hasta que Hasta que Captures Eh Al ladrón Pues esta no es la casa Abandonada Me pregunto ¿Qué habrá dentro? Baterías Por la cara O sea Tú entras en la casa De un desconocido Pero vamos ¿Qué ha dicho ella? Para mí Toma Ahí Ale Robao Este es Gus Hola Pequeña ¿Qué puedo hacer por ti? No soy pequeña Señor Espíritu Tengo 22 Tu edad no quiere decir Que sea más alta que yo ¿Puedes Arreglar algo para mí? Bueno Sí Un gran experto En estas cosas Pero Puedo hacer el trabajo Creo Al menos Tiene suerte Tiene suerte De que viajo Con Con Un Mikanik Estos seres Pueden arreglar Todas ¿Quieres que lo puedes Arreglar? Vale Dice que está Muy mal Y que le tengo Que encontrar Supongo que piezas Repuestos Sí Te lo arreglaré En nada Alcohol Necesita Vale Dice que le ayuda A A pensar Más Sí Vale Tenemos las baterías No tenemos altavoces Pero tenemos las baterías Tenemos alcohol Eh Está aquí el ladrón ¿Cómo has entrado aquí? No Está la puerta abierta Vi como Robabas ese cebollo ¿Qué? ¿Crees que lo he robado? Te estábamos viendo A través de la ventana Bueno Están deliciosos Vale No hay razón Para robarlos ¿Por qué no pediste uno? Porque estaba hambriento Hacemos cosas Estúpidas Cuando tenemos hambre Pero tiene razón Debería haberlo robado Por favor Dile a Trix Que lo siento mucho Estoy segura Que si se lo cuentas A Trix Ella estará más Feliz De darte alguno O ella estará encantada De darte alguno Eso haré Toma ¿Se lo puedes devolver? De nuevo Dile que lo siento mucho Ah bueno Supongo que ahora Ella es la que nos hará La Los speakers Logro de bloqueado Habla de ciudad Toma Son de mis bollos ¿Hay algo que necesitas? Estoy intentando reparar El estéreo De tanto ¿Tienes algo Para usar? El de al lado Atrapé al ladrón Lo hiciste Él parecía amigable Y realmente tenía Muy hambriento Lo entiendo Humano Mi madre me dio la receta Y... Me enseñó cómo hacerlo Me enseñó cómo cocinar también Quizá podamos Intercambiar recetas Me encantaría Pero tengo que encontrar Mi camino de vuelta a casa ¿No te quedas? No puedo Lo siento Realmente tengo que irme a casa O sea, de verdad Tengo que irme a casa Te deseo lo mejor Espero que encuentres Tu camino de vuelta ¿No deseas volver? No estoy más feliz de aquí Quiero decir Estaría bien ver a Madre de nuevo Lo haré En algún momento Y eso me hará feliz No puedo esperar a verlo Antes de que ya vayas ¿Dónde está? Ah, aquí está Encontré esta Mientras Estabas buscando al ladrón Vale Tenemos un cassette Ah, no hay nada No he subido Arriba Oli Este es Es un humano Era audio ¿No? ¿Qué quieres? Me estaba preguntando Si pudieses ayudarme Con encontrar una cosa Estoy buscando radio ¿Ha visto? ¿Que si? ¿He visto Piezas de radio? ¿Qué? 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 ¿Sabes a dónde han ido Esas cosas Tengo esos speakers Vale Intercambio por algo De comida ¿Qué tienes en mente? Sushi Vale Tengo que darle sushi Vale ¿Tengo algo? Dame sushi Por favor ¿Cuánto cuesta Tu sushi? ¿Tienes hambre? A ver Estoy bien Es para Ah Ya sé quién Toma Dáselo Que tiene más cosas De tanto Para romper Dice Ay A tanto no lo hace Mucha gracia Pero a ver Es que Esto le da Sin querer Ay no Toma Toma el chuchi Y ahora Dame las cosas Toma Disfruta Muchas gracias Dame los speakers Vale O vamos a arreglar El de este Tienes que encontrar A Gus Él es bueno No ha arreglado Las cosas Pero si ya Hemos conocido A Gus Ahora ¿Se te va a dar en orden? Ah vale Se lo va a dar automáticamente Ahí está Ahora puede levantar A Muma Si eso es lo que vas a hacer Con ella Buena suerte Entonces Ok Tanto Tengo todo Podemos irnos ahora Ok Vamos a despertar A Muma Buena suerte ¿Y dónde está Muma? En el balneario Tengo que seguir yo Vale Está ahí Bien Vamos Yo te sigo Muma Ahora levantarse ¿Qué está haciendo ese ruido? Rápido Es tu oportunidad ¿Qué? ¿Quieres que entre ella sola? ¿Ve? Y estaré a la introducción Yo te sigo ¡Ve? Gracias por ver el video.